Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en Eagle Eye Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Campo 11 y actuación. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Ese, ese bebe los vientos por el lucero del alba. No, los pulmones tiene. Que cosas dices, si esa noche lo traía hecho un caramelo. Claro, para poner caliente al mandamás ese. ¿Al Sr. Ripoll? Sí, dale con Sr. Ripoll. Toda la noche diciéndote que le dijeras a Esteban y tú, ¡Mr. Ripoll aquí! ¡Mr. Ripoll allá! ¿Qué querías que hiciera si no lo conoció de nada? Además, es jefe de qué, de no sé qué. De abastecimientos, por eso mismo. ¿Por eso mismo qué? ¿No te lo dijo Ramón? ¿Decirme qué? Tienes que estar amable con él. Saraí es una muchacha muy talentosa. Tiene una increíble capacidad de poder representar y trabajar en lo que es en sí también en la vestimenta. Tiene mucha, tremenda creatividad. Como muchos de los estudiantes, ella tiene una debilidad y es la voz. Está consciente de eso, estamos trabajando fuertemente y con muchos ejercicios para que ella pueda sacar la voz. Yo sé que ella también ha sido algo en lo cual ella se ha sorprendido en cómo en ciertos ejercicios sí ha podido sacar y proyectar lo que es la voz que se necesita. Tiene un tremendo nivel interpretativo de expresiones, gesticulaciones. Inclusive le puse un desafío para la puesta en escena del examen que viene en camino, de que iba a ser algo distinto al resto del alumnado. Y era hacer una danza también con mucha expresión corporal. Y sé que le gustó, tenemos un plan muy importante también para ella dentro de la obra de la puesta en escena final que vamos a hacer a final de año académico. Pero tiene un tremendo nivel de expresión corporal. Me gusta mucho el trabajo que ella ha hecho hasta este momento. Estamos, como dije hace un rato, trabajando. Ha trabajado y ha superado muchas limitaciones. Pero la limitación más grande que ella tiene es, sin lugar a duda, la voz que está trabajando y se está esforzando. Y realmente no es de las que a veces, a pesar de la presión que puede tener el ejercicio en sí de poder sacar la voz, es una de las mujeres que le echa la gana. Y que simplemente necesita un inhalar y exhalar y otra vez vuelve a la batalla. Así que tiene una manera muy buena de poder recuperarse, levantarse y seguir la batalla. Así que eso me gusta mucho de Saray. Una tontería, pero Ramón me había dicho a Esteban que no eras casada. ¿Cómo explicarle si no tu situación? Y al fin y al cabo, una guerra civil. Tu boda en medio de todo eso. Mis seis meses viviste juntos. ¿Y después? En fin, que me pareces excesivo que te das la perfecta casada cuando en realidad... Hasta ahorita, increíble. Porque uno sabe lo que quiere hacer y dices, esto es lo mío. Y vas por ello. Y fue la razón por la que entré a Evil Eye. Pero cuando te ponen esta carrera como eso, como una carrera, te das cuenta de todo el trabajo que lleva. No es nada más, ay, voy a actuar, ay, voy a cantar. Y he aprendido muchísimo técnicas para hablar, técnicas para moverme. No quiero nunca en mi vida ver el video de mi audición. Porque esa persona, esa actriz, no existe ya. Es otra completamente diferente. El convivio es bonito porque no es solo pasarla bien. Como dije anteriormente, es también el apoyo y el crecimiento. Por ejemplo, en lo del volumen, un día llegué a clase de canto y estábamos empezando trimestre. Y me dice Sheila, ¿qué canción iba a cantar? Dije, hijo, es que no sé por qué con mi voz, porque yo no canto nada. Y me dice, pero niña, que tú no te escuchas en la clase. Voy así a la Sheila, vi en Cuba, no te y yo. Pasó. Pasó la clase. Fue el día que el profe me dijo que su meta conmigo era sacar la voz. Y terminando la clase, me dice, Jorge, qué bueno. Qué bueno que te dijo el profesor eso. Era exactamente lo que yo pensaba. Ok, dije yo, bueno, le tengo que echar más ganas. Pero al otro día, llega Cristina y me dice, yo tengo una duda. Dice, yo lo que me pregunto es si en verdad no lo sabes hacer o si un día vas a llegar. Y, ah, entonces. Que personas que yo respeto y admiro por su talento que ellos tienen, crean tanto en mí, al igual que los maestros como el profe Alex y el maestro Gerardo, te motiva. Porque uno, quiera que no, de repente tiene sus bajas y sigues, como latinos siempre seguimos, aunque ya no queramos, tenemos que acabar, pero te regresan esa motivación, como esa vida de seguir luchando. Entonces, el compañerismo con los compañeros, como con los maestros, como está. Conforme vas adquiriendo conocimiento, te sientes más confiado en ti mismo, en lo que estás haciendo. Entonces, cuando una persona me pregunta, ¿qué haces? No es como que, ay, yo estudio actuaciones, yo estudio actuación y mucha gente no toma nuestra carrera o este medio en serio, pero como ya tengo el conocimiento, puedo decirles, mira, todo esto es lo que requiere mi carrera y eso me da confianza en mí. Y, aunque es mi carrera, me da confianza en mí de lo que yo quiero hacer. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en Eagle Eye Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Canto 11 y actuación. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Eagle Eye Art Academy. Mi mejor amigo. El conozco desde que era una bebé. Y me canto. Y yo no sé. ¿Qué hacer? Porque él no tiene a nadie más que lo apoye. Más que a mí. Kimberly. Kimberly. O sea, Kimberly. Me gusta mucho su nivel. Como ella ha ido creciendo, desconozco si tenía experiencia anteriormente en lo que es la actuación. Están practicando allá. Desconozco si haya tenido experiencia anteriormente acerca de la actuación. Pero sin lugar a duda ha crecido muchísimo. Y también una de las cosas que me encanta, ya he comentado acerca de otros estudiantes, Kimberly es de aquellas que no se queda con una sola respuesta. O sea, quiere algo más. Doy una respuesta general, general y particular en cada uno, pero se van y ella regresa por algo más. Dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice de mí? ¿Qué más tengo que cambiar? ¿Qué es lo que esto? Usted dígame. Entonces, eso habla de las personas que son perfeccionistas y eso me gusta. En esto hay que tener, hay que ser perfeccionista porque tenemos que acercarnos más en lo posible a lo que son las emociones, las gesticulaciones, lo que normalmente uno hace. Y exagerarlo un poco más porque eso así lo trabajamos para el teatro. Entonces, Kimberly es una de las que le echa muchas ganas. Si tiene que tomar más tiempo de su tiempo, lo que tiene que aprender, ella lo va a hacer. Y va a llegar más temprano, se va a ir más tarde, pero ella va a hacer, va, no importa cuántas horas sean las que ella tenga que estudiar o practicar. Ella va a lograr el objetivo y es de una personalidad tenaz. Ella es tenaz para poder conquistar y conseguir lo que ella desea. Y sin lugar a dudas le va a ir tremendamente bien. Entonces, esa noche decidió el señor que era algo por Toni, el medio de su papá, sacar su botella y sacar tamales, irse al lobby y empezar a disfrutar de la vida porque no tenía nada más por qué hacer. Entonces, pues se pusieron todos los señores, todos los adultos, todo el mundo tomaba, y ahí estaban todos los niños también. O sea, familia mexicana y italiana, pues, o sea, borlote. Y la tía, creo, del manager del hotel, vivía en el hotel, estaba ahí cerca y se la pasó toda la noche quejándose, quejándose, quejándose. La forma en la que fluyo, como me siento cada vez más cómoda en el escenario, pero a la vez, cada vez me siento un poco más nerviosa porque cada vez me exijo un poco más. Siempre quiero ser mejor que ayer. Pues yo sé que lo que más me ha afectado, aunque yo sé que nadie me va a creer, es mi voz. Porque tengo un volumen de voz muy alto cuando estoy acá abajo, pero subo al escenario y como que se me olvida que sé hablar y todo. Entonces, el maestro está constantemente, no te oigo, no te oigo, más fuerte, más fuerte, volumen, volumen. Pero, bueno, pues ahorita soy soltomudo, así que no me afecta mucho. Pero, este, pero sí, eso es algo que sí me afecta un poquito, pero siento que voy mejorando en eso también. Para mí lo más padre es cada vez, pues eso mismo, el avance, el crecimiento que he tenido ha sido increíble. Cuando yo llegué aquí, decía, ay, pues, digo, soy buenísima actriz y soy, oh, my God. Y veía a los demás y así como que, ah, yo les gano. Pero ahora veo, o sea, que no es nada lo que yo sabía o lo que he aprendido. Y me gusta bastante el saber que solamente por estar aquí y por estar aprendiendo, es algo que me gusta mucho, que cada día aprendo algo nuevo y cada día me siento mejor de mí misma. Cada día es más divertido que lo anterior. Y eso me hace decir que sí es cierto. Para empezar, la papa. Ya no hablo con la papa porque cuando entré aquí, digo, hablo poquito, ¿verdad? Es algo que batallo de quitarme, pero cuando entré aquí hablaba como una niña fresa de lo más fresa. O sea, es que no. O sea, con una papa en la boca. O sea, no, güey. No. O sea, güey. Pero cada vez se me quita más. Y es algo que yo decía, no, no sé, nunca se me va a quitar. Pero con mis compañeros hemos hecho, pues que, ay, esta semana si hablas fresa te voy a estar diciendo. Y así, así. Como quiera sigo hablando, ¿verdad? Pero, pero sí siento que se me ha quitado bastante y se me ha quitado mucho, especialmente cuando estoy en el escenario y tengo que hablar. Al principio yo hacía mis horas que aunque estaba llorando era, ay, o sea, pero ahora ya, ya puedo controlarlo un poco más y ya. No, no soy la misma en el escenario. No, no te entiendo. ¿Quieres decir que aquella boda no cuenta? ¿Que debo de borrar mi matrimonio? ¿Ocultarlo? ¿Es eso, no? ¿Negar a Luis? ¿Negar nuestra vida en común, la causa que nos unió? ¿Quitarme el anillo? ¿O quizás fundirlo y hacerme una moneda de Franco? ¿Una medalla de la Virgen del Carmen? Yo no he dicho nada de eso. Katy es una muchachita que tiene, que también es perfeccionista. Me sorprende a mí por la edad que ella tiene y con la seriedad que ve el asunto. O sea, uno a veces piensa porque es la edad, una edad más pequeña, quizás está pensando más jugar o cosas así. No, ella es de las perfeccionistas y no ha significado la diferencia de edad como algo que juegue en su contra, sino que se ha puesto en el nivel de todos los demás alumnos. Tiene una idea débil de ella que es también la voz. Tiene una voz muy, muy, muy bajita. O sea, ella es así, pero estamos trabajando y haciendo lo posible para poder amplificar muchísimo más su voz, para que se pueda oír, para que pueda llenar en sí el auditorio. Le echa ganas y también es de las que me dice... Por eso digo que me sorprende de la personalidad que ella tiene, porque a pesar de la edad que tiene, ella es de las que dice, no, dígame, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué más? Oh, tal cosa. ¿Qué más? Tal cosa. ¿Qué más? Tal cosa. Entonces, es de las que siempre está insistiendo y tratando de exprimirme. Por eso estoy bien flaco. Trato de exprimir el conocimiento para poder ella adquirirlo. Y eso realmente me gusta mucho. Ha trabajado, se ha esforzado y ha superado mucho. Yo creo que de sus propias limitaciones y miedo se ha tenido que enfrentar. Así que un muy buen ejemplo para otros jóvenes de su edad. ¡Epa! ¿Eso fue todo? He crecido mucho en diferentes formas. Soy más confiante en mí misma. Y el español también, otra cosa que... Sí. Pero hay todavía cosas que necesito mejorar. Como dice el maestro, no sé qué dijo, pero sí necesito ayuda en cosas. Pero ahí voy aprendiendo poquito a poquito. Estar junto con adultos. Como son más... Tienen más años y han vivido más que yo y saben muchísimas cosas que yo no sé. Todavía. Pero ahí voy. Tener la parte para una fresa. Porque yo, la verdad, no sé todavía cómo hacer eso de la fresa. Pero he estado... Me voy a juntar con Kimberly. Porque ella sí es experta. Este... Ahora puedo hablar frente al público. Más confiantemente. Porque en la escuela me decían, Katy, adelante. Y yo, la verdad, no quiero. Pero ahora sí ya como tengo la confianza y todo. Y soy más responsable. Manejo mis cosas a tiempos. Entonces muchísimo. Estoy más organizada. Y con un carrazo... Fenomenal. Este... Muy chulo el carro. Y el señor muy elegante. Entonces de repente se ve que van... En la carretera se ve un hombre parado. Pues algo humilde. No tan feo, pero algo humilde. Entonces... Jorge es un... Un muy buen muchacho. Y eso es todo lo que tiene. ¡Ah! No, 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 no. Jorge es un muy buen elemento. Por ejemplo, se está esforzando tremendamente por... Por... Enfrentarse a limitaciones que él tiene. Por ejemplo, nos hemos enfrentado en diferentes ejercicios que hemos hecho. De que no se vale sentir que estoy haciendo alguna articulación o alguna gesticulación. No se vale sentir. Sino que se vale hacerlo. Entonces, muchas veces una de las áreas tremendamente débiles de Jorge es la expresión en su cara. Es... Haz esto. Tristeza... Estamos... Estamos trabajando en cómo moverle. A veces tengo que hacer un poco de... Masaje para... Empezar a relajar un poco los músculos. Pero... Pero de ahí para allá. Es... Es un tremendo, tremendo muchacho. Un tremendo elemento dentro del mismo grupo de los... Del alumnado. Tiene una tremenda actitud de... De... De siempre estar dispuesto a recibir el consejo. De querer hacerlo. Pero... Pero si estamos trabajando fuertemente para lo que es el... El... Las gesticulaciones en su cara. Sobre todo. Porque la expresión es quizás... Cami también es medio... ¡Hola chica! ¿Cómo tú estás? ¿Verdad? Pero... Ese yo creo que es el área más débil que tiene... Que tiene Jorge. Pero que sin lugar a dudas... Está... Eh... Escuchando. Consejo. Y eso es lo más grande de que... De cualquier alumno pueda hacer. Escuchar consejos. Ok. Ok. Igual lo que están haciendo detrás. Antes de entrar. Antes de entrar. Son miembros. Mira Martini te escuchó. Báilese. Otra vez. Otra vez. Definitivamente. Con el baile sí. Se ha visto creo que... Algo de crecimiento. En la actuación por supuesto. En el maestro Alex. Y... Realmente... Me gusta mucho como es que... Él... Obra en nosotros. Casi casi hace milagros. Eh... Y sí. Sí he visto. Sí he notado personalmente. Un crecimiento. Y... Y... Entonces... Te cambian. Que más trabajo. Pues... Principalmente... Quitarme los miedos. Eh... Quizás el... ¿Cómo se dice? El escén... El... El... Pánico escénico. Eh... Y cosas así que... Quizás limitaciones propias. Eh... Otra cosa pues... sobre todo disciplina, conocer a mucha variedad de personas, no solo de México, bueno de ahí soy yo, de otras partes de Latinoamérica, de aquí, la administración, los maestros, la calidad con la que se hacen las cosas. Padre, porque es algo que muchas veces soñé, el estudiar una carrera como esta, porque yo creo que como cualquier otra cosa que aprendes, no solo lo aprendes para esa área, sino en todo tu entorno, en tu vida, en general, con los que te rodean, o sea, hay algo que se te queda guardado y lo usas para bien, en otras áreas te pueden servir. Pues sí, el día de hoy bien te casaste. O sea, no te importa nada. No, no te importa yo a mí, nunca interesa lo que yo piense. ¿No sabes cómo pasó? O sea, ¿por qué me tienes que juzgar si no sabes cómo pasó? ¿Pero sabes qué? Sheila es una muchacha que canta muy bonito, tiene un talento tremendo en el canto, ya van a oír el resto de la ciudad de ella a través del canto. En el nivel interpretativo, actoral ha crecido tremendamente, ha tenido altos y bajos a través de su trayecto. Creo que son cosas personales, a veces ha tenido que pelear contra ella misma, no sé qué cosas han estado pasando, pero sin lugar a dudas es alguien que se preocupa por avanzar. Le preocupa, o sea, se dedica para avanzar, se preocupa por el estancamiento, también es perfeccionista. En el último examen realmente nos dio una tremenda, tremenda sorpresa. Vimos el avance que ella pudo lograr obtener a través de la práctica, a través de la constancia, a través de ser disciplinado y tratar de ser particular con ciertas cosas. Y realmente ha mostrado un tremendo fruto, tiene un muy buen futuro, Sheila. Como dije, actualmente ha crecido muchísimo, ha crecido también en el nivel también de canto, que yo lo puedo decir, no soy maestro de canto, pero no soy sordo. ¿Verdad? Pero sí lo veo a una mujer que le echa muchas, muchas ganas. Sí, sí he visto un crecimiento enorme. Cuando llegué aquí no tenía ni idea de lo que era la actuación. Sí sabía un poco del canto y el baile y todo, pero la actuación para mí, o sea, nunca había tomado un libreto en mi mano y me había aprendido todas las líneas. Y sí, he tenido mucho crecimiento en eso. Lo más difícil para mí ha sido, yo creo, el sentimiento, el meterme en el personaje. Creo que eso me cuesta un poquito de trabajo. El sentir que estoy ahí, que soy yo ese personaje y quitarme de Sheila, eso me ha costado un poquito de trabajo. El conocer a todos mis compañeros que son súper divertidos. Y las clases, para mí son muy divertidas. A mí me encanta la escuela, me encantan las clases. Y me encantan todos los chistes que todo el mundo siempre está haciendo. Y como a mí me, yo no sé, pero yo soy bien divertida. A lo mejor en ocasiones estoy un poquito seria, pero soy bien de, me gusta que estén ríéndose todo el mundo y cosas así. Y yo creo que eso es lo más divertido que me gusta de la escuela. Yo soy, yo hablo súper alto, normalmente. Y creo que la escuela me ha hecho que me calme, que tome un poco de calma y que piense las cosas antes de hacerlas, que no vaya a la locura, porque yo también soy de las que habla y habla sin pensar lo que estoy diciendo. Y creo que la escuela me ha ayudado mucho en poder pensar antes de hablar y actuar. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en IDI Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, este es el lugar. Canto, avance y actuación. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy. Trabajaré en esto toda mi vida. De actriz, bailarina, cantante. Veremos cómo le va al maestro Gerardo si me pone mejor. Igual y sí, pero en producción. Trabajaré en este medio toda mi vida. Que eso sea mi trabajo. Es poder un día estar dando un speech en frente de un gran público diciéndoles gracias por votar por mí para poder haber recibido estos 80 Óscares en un año. Siento que va a estar... Mi sueño es Hollywood, o sea, películas, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero hacer ahorita, cuando en el verano que salga de la academia, me gustaría bastante entrar a Broadway. Obras en Broadway en Nueva York. Visítanos en Facebook. Regalamos un like. Deja tus comentarios y vota por tu alumno favorito. Hola, soy Gerardo Flores, productor, director, compositor musical. Soy maestro de canto aquí en IDI Art Academy. Y si alguna vez has pensado en actuar en una telenovela, en una película, formarte como actor, es de seguridad. Campo 11 y actuación. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Eagle Eye Art Academy.